Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Él vive, Él vive, Él vive y es Cristo mi Rey Yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey Tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey Vivimos, vivimos, vivimos y es gracias a Cristo Rey Él venció a la muerte, Él resucitó Nos ha dado vida, nos ha dado la salida Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor Que viva, que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Él vive, Él vive, Él vive y es Cristo mi Rey Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey Tú vives, tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey Vivimos, vivimos, vivimos y es gracias a Cristo Rey Y Él venció a la muerte, Él resucitó Y Él venció a la muerte, Él resucitó Nos ha dado vida, nos ha dado vida, nos ha dado la salida Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey